Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien, como siempre, como ves soy un melicoño, tengo colita No me ven la cara porque no quiero, ah no, aquí, ya Hola mi papá, estoy hablando un poco alto, me da risa porque cuando hacemos Metal Chef hablo bajo Y cuando mi papá está durmiendo hablo alto, muy bien, ya Lo que vamos a comer es hoy, toca a mí, me toca a mí hacerlo, así que vamos a comer algo dulce, como han visto ya, que es un rico latte, ¿ok? Ahí está, es un rico latte, muy rico, tiene chocolate, ¿ya? Así que, ¿vamos al ingrediente? ¿Qué significa tabú, Isidora? ¿Nada? Yo me quedo dormido un poco más tarde, ¿tú te apoderás del programa? Pero si me toca Ah, tenés razón, sí Oye, ¿dejas tu ordenadito? ¿Tú felicitos? Sí Qué felicitos, se ve bien bonito, se ve que hay una receta bien buena Sí, para mí Sí, pero Se te olvida algo ¿Cómo se llama el programa? Adiós No, se llama adiós Metal Chef Ya, pues ¿cuál es la característica principal de Metal Chef? Que hace metal Ya, ¿qué es lo que falta? Tú No No Hoy en día, la Isi y yo ¿Te quedó dormido en un pasatico? Sí, sí, sí Claro, le traemos el disco de The Water Decotec nos presenta el disco Essentrosco del año 2017 Esta es una banda bastante atípica a lo que estamos acostumbrados a ver con las bandas que nacen acá en Chile Ya, es que esta es una banda que combina los géneros del black metal, del thrash metal e incluso el heavy metal Así que tienen una combinación aquí bastante entretenida, bastante dinámica para poder escuchar una buena banda chilena Ya, eso es para que tú lo tengas siempre presente Y lo vamos a dejar ahí Y obviamente no se te olvide hacer mención a nuestro estudio oficial A Regi A Regi, no sé, no sé si A Regi Poto Avel Express Con su línea de productos de limpieza Puestos para ver que subes, que se yo Regi Por supuesto Blue Crestaur Ubicador Iram, vamos a ver 6-8 madres Que nos entrega estas hermosas Tubinger Winkler Winkler Alimentos Winkler Tarjeta Club que hicieron Suscríbase, Meta Chef También Así que yo, yo me alejo Te alejo compañeros de buena música Buenos con eventos Buen nombre de Sayon Chao Ahora mi papá ya presentó el disco Como ven Tengo que rellenar aquí Ah, no Eh Así que Vamos a ver lo ingredientes Ahora sí Así que no tenemos nada Ahora parecen los gatos No Ahora sí Vamos a ver lo ingredientes Para esta preparación Vamos a utilizar Azúcar light De Winkler Un tarro de leche condensada Dos paquetes de coco rallado Y cobertura de chocolate Miam, miam, miam Chicos, ahora lo que vamos a hacer es Meter el coco rallado Aquí De a poquito Todo, ¿verdad? Ahí Vamos a meter de a poco la leche condensada No necesitamos que sea tanta Pero Se puede ¿Me toca? Ahí sí Se debe de meter de a poco No necesitamos que sea una mezcla muy húmeda Después vamos a masar con las manos Y lo vamos a masar con las manos Supongo que se las harán las manos Porque no les pase esto también Ahí Ya Ya ve la música Ahí, vean Ahí Ahí me está costando un poco Porque les estoy mostrando Pero No me va a gustar Ya Pero Se mezcla Que debe de mezclar como aquí Así Pero no tan húmedo Que sea fácil mordiar Después lo vamos a meter por 30 minutos O media hora En el resto Y vamos a Se me está gatando todo Y vamos a A Hacer la cobertura Y otro choque No vamos a explicar Ya No se olviden de ponerle la azúquita También lo he hecho de a poco Porque tampoco sé cuánto es Y después El chocolate Nos vamos a repetir nosotros en En el microondas Por 30 segundos Y Si lo quieren hacer en el baño maría También se puede Era por Parecer 10 minutos Bajo Siempre bajo Ahí Siempre bajo Ok No me faltan un poquito Pero siempre Tienen que echarle bajo Para baño maría Ok Ya chicos A tener una masa homogénea O una pelotita homogénea Vamos a hacerla de forma Que ustedes quieran Puede ser pelotita Bastoncitos Yo voy a hacer una de metal La cosita de metal Sí Aquí tengo una referencia Para intentar hacerlo El teloncito Y Y después vamos a hacer Chocolatito Vamos a poner Esta pelotita Cuando hagamos Cuando hagamos Las figuritas Tenemos que poner En el refrigerador 30 minutos Ok Así que Vamos Aquí está Nuestro Lulitos Yo creo que era un unicornio Un unicornio, pues ahora también es que era un unicornio Y así que ahora lo vamos a meter por 20 minutos en el radio Y vamos a hacer la cosita del microondas Y si ustedes van a llegar al baño maría en 10 minutos El baño maría se demora Así que vamos Le voy a explicar un poquito que yo voy echándole Y explicándole porque si no se me va a enfriar el chocolate Ya Yo lo metí en el microondas Y cada 30 segundos Tienen que darle la vuelta Para que no se les queme Así, también baño maría No, baño maría normal Así normal A ver si es que si no no es chocolate Mira, ahora está muy burrito Pero todavía se puede moldear Así que Vamos a hacer el chocolate Se puede moldear todavía Entonces yo también No, no lo vamos corregiendo Nada, para que vean Como quedó Se puede moldear el chocolate Porque parece que no me va a cansar el chocolate A ver si es que vamos Ya chicos lo tenemos acá Me quedaba muy bien No sé Pero ya no importa Ustedes saben como está Es que se puede quebrar Porque cuando lo pinté Lo pinté de nuevo Por si acaso Y así lo quebro Pero ya O sea, muy ricos Pero Quiero probar una cosita Ustedes ya saben Que yo soy loca por la salsa Y me encanta Y me encanta Mirad Winkler Winkler No voy a salir de siempre Winkler De salsa de franguesa Acá tenemos un También de banjar Otro de banjar Porque nos quedamos sin maravillas Pero ya viene Porque me lo comí Ah Así que Com... Ah, antes de comer Como siempre Compre Compre Estos Los confort Las cosas de la balosa Eh... Winkler Suscríbanse a la campanita Escuchen el disco Que está muy bueno Muy... Me encantó mucho Dale a la campanita Como el otro video Y todo eso Con... Pero... Que sigo dando siempre Leer el video Que... Si no le funciona La tapanita Sácale Y póngale de nuevo ¿Ok? Winkler Winkler Está muy rico Esto no hubo No No Está muy rico Quiero saber cuánto tiempo Se demoraron hacer esto Eh... Lo que van a hacer Y así que Sigan escuchando buena música Suscríbanse a nuestro canal Y... Sigan viendo Metal ¿Qué estás haciendo ahí? Aguanta el Metal Oye, ven para acá Atención mío No Men El El El